Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuénteme un Libro vamos a hablar del hombre sin atributos, de Robert Musial. Comenzamos. Al final, un poema y su misterio se libera por completo del mundo, donde miles de palabras corrientes lo tienen sujeto. Inacabada, con unas dos mil páginas, pero escrita en capítulos cortos y digeribles, el hombre sin atributos de Musial está considerada a la altura de obras maestras de pros y joys. Es el retrato definitivo del fin del circo a la caída del imperio austrohúngaro. Y dada la extensión de la novela, el argumento es asombrosamente insustancial. La historia va más o menos así. Ulrich, el protagonista, es un matemático que experimenta una clara carencia de propósito en la huida. Su padre, incluso un hombre sin atributos, tiene un padre que sí los tiene. Nos recuerda Musial. Lo empuja a encontrar un lugar útil en la sociedad, algo en lo que Ulrich fracasa una y otra vez. En cambio, atrapa una sucesión de amantes de la misma manera en la que uno atrapa a los resfriados. Mediante la intervención de sus padres, se incorpora a la Paragel Action un intento de encontrar una manera adecuada para celebrar el 60 aniversario del reinado del emperador. Las deliberaciones del comité planificador, con su absoluta variedad, son un reflejo del vacío general. Finalmente, Ulrich tiene una relación incestuosa con su hermana Agatha y entra en un plano diferente de existencia, que se ha interpretado de diversas maneras. Se ha dicho que abría la puerta del totalitarismo y también era una crítica moralista del racionalismo totalitario. En cualquier caso, el estilo de Musial es único y fascinante y el ensayismo es nada menos que la encarnación de una filosofía. Gracias por ver el video.